...sobre yoga para las infancias, para niños. Así que en primer lugar saludarte Judith y agradecerte enormemente por la predisposición y por acercarte a los estudios del VER TV. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Judith. Buenas tardes. Bueno, la verdad que muchas gracias por haberme convocado, invitado y bueno, tener esta oportunidad para informar de lo que se trata esto de yoga en las infancias. Y en primer lugar preguntarte a vos, ¿cómo te llegó la motivación para ser ahora una docente, una profe de yoga? ¿Y qué relación tenías tal vez con esta disciplina anteriormente, si vos la practicabas? ¿Cuándo apareció en tu vida y de qué forma? Bueno, apareció cuando comencé a practicarla debido a, bueno, lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Estrés, situaciones emocionales que estaba pasando en ese momento hace ya casi 12 años que soy practicante y bueno, y después de un tiempo comencé a sentir la necesidad o tuve la intención de formarme como profesora de yoga para adultos primero. Bueno, en ese transcurso fui mamá y ahí empecé a, bueno, a tener esa intención de estar con los niños. Mi hija fue creciendo y bueno, y me formé como profesora de yoga en la educación. Después hice otras formaciones de yoga para la niñez, de distintas ramas, con distintas personas, de Argentina, de otros lados. Y bueno, ahí empecé mi camino, que ya hace aproximadamente 9 años que estoy, o sea, compartiendo con los niños. Judith, y en esta actualidad, si bien sos docente para los niños, que ya te vamos a preguntar y vamos a descubrir cómo llegamos hasta las infancias con el yoga, preguntarte si actualmente también tomas clases de yoga o si es lo mismo tomar la clase que lo que te lleva a la misma profesión de enseñarla, digamos. Es muy buena pregunta. En este momento no estoy tomando clases de manera presencial. A veces tomo algunas clases virtuales, pero sí, no es lo mismo compartir, dar una clase, brindar una clase que tomar uno mismo una clase, porque en realidad cuando nosotros tomamos una clase y nos entregamos por completo, dejamos que la otra persona nos esté guiando, nos conectamos mucho más con nuestra respiración, con nuestro cuerpo, o sea, podemos sentir que cuando uno da la clase, se brinda a dar la clase, ya estamos en otro lugar, ¿no es cierto? Nosotros estamos guiando, tenemos que observar, primero si los alumnos, en el caso de los adultos sobre todo, están en una postura correcta, si hay que por ahí quizás guiarlos un poquito, con el tema de la respiración pasa lo mismo, o sea, ustedes que están acá todo el tiempo hablando, se dan cuenta que, bueno, la respiración cuando estás hablando no puede ser una respiración consciente, porque estás comunicando y, bueno, no podés inhalar por nariz y exhalar por nariz y hablar al mismo tiempo, o sea, es como muy difícil. Así que, no, tratamos siempre de que, como profesores tenemos que tomar clases y dar clases para poder tener nuestro propio espacio, ¿no? Claro. Nuestro propio espacio. Y antes de continuar con más preguntas específicas, ¿podés decirnos bien qué es el yoga? Digo, porque por ahí hay mucho del saber popular, de que uno toca de oído y en realidad aquí tenemos una profesional para que nos diga qué es el yoga. Mira, hoy justamente, bueno, soy, aparte de dar clases para adultos y para niños de manera particular, también estoy dando clases en un colegio. Y hoy le planteamos ese tema en la escuela para que los niños también tengan esa posibilidad de qué era para ellos el yoga o yoga, bueno. Y, bueno, ellos dijeron varias palabras sueltas, como por ejemplo, es educación física, es para relajarnos. Todos entendieron que había algo más que educación física. ¿Qué no era educación física? Que era algo más del cuerpo, ¿no? Muchos se van a la relajación, a respirar. Y, bueno, y yo les contaba que el yoga viene de una palabra en sánscrito que significa yuk, que es unión. Mira. El yoga hace 5.000 años, que fue como, o sea, no sé si se dio a conocer, o sea, los primeros registros tienen 5.000 años. Y esa palabra, o sea, significa unión entre los tres planos. El plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Y entonces nosotros en la práctica tenemos que tratar de que los alumnos, los practicantes, puedan conectarse con esos tres planos. Sí, por eso hay como ciertas instancias o momentos que se respetan en una clase. Siempre está la respiración, está el movimiento, está la relajación y está la meditación también. Para conectar esos tres planos, ¿no? Del cuerpo, de la persona. Qué interesante y qué profundo, la verdad. Muy profundo. Judith, y hoy bien marcaba que tal vez te empezaste a conectar con este mundo del yoga o el yoga por algo personal, por una motivación personal y luego llegó la posibilidad de brindarles también a los demás eso que en vos generó el yoga. ¿Qué te fue pasando a vos? ¿Qué cambios notaste desde lo personal? ¿Qué beneficios? ¿Y cómo fue también tu proceso como yoga, en yoga? Porque hoy tal vez sos docente y tenés un avance y quizás hay gente que va a una primera clase y dice no pude cerrar los ojos, no pude respirar, no me pude concentrar. Y como que también eso lleva a un desafío de que hay algunos que no tienen esa tolerancia o no logran esa relajación de decir, bueno, tengo que construir este hábito también. También, muy buena pregunta porque también me pasó. O sea, todas son cosas que me van pasando habitualmente. Mirá, es muy importante la práctica, la constancia. Y hoy estamos en un momento donde las personas queremos todo en lo inmediato. Todo tiene que ser ya, ahora. Ahora tengo que ya transformarme y ser súper yogui. No, no es posible. O sea, tenemos que empezar primero por lo básico que es la respiración. O sea, el cuerpo, por supuesto, es lo más rápido que empieza como uno a conectarse porque es como lo que tenemos más la materia, ¿no es cierto? Es lo tangible. Entonces, enseguida conectamos con las posturas, vemos las posturas en las redes sociales y decimos, wow, quiero hacer eso, no sé, por ejemplo. Y sin embargo, el yoga es mucho más profundo que las posturas solamente. Entonces, primero trabajar la respiración. Y una vez que nosotros reconozcamos esa respiración, reconozcamos nuestro cuerpo, ahí vamos a ir avanzando para poder entrar un poquito en nuestra mente y empezar no a controlar, porque es fea la palabra controlar, sino que a educar nuestros pensamientos en realidad. Y creo que eso es una de las cosas que más me ayudó en práctica, ¿no? A educar los pensamientos. Porque pensamientos de miedo, pensamientos de preocupación, pensamientos de angustia tenemos todos, todo el tiempo. Es como algo imposible, no puedo sacarlo de mi vida. A veces nos preocupamos, no sé, por cosas sencillas, por lo que vamos a comer a la noche. No tiene que ser algo grave. Pero es una preocupación que está en nuestra mente, que nos genera estrés, que nos genera un montón de cosas. Y entonces el yoga siempre es como que nos da eso, ser flexibles, ser tolerantes. Bueno, si hoy no puedo comer esto que quería, bueno, busco otra cosa, lo adapto. Si las cosas a veces no se dan como queremos, porque a veces nos pasa que nos frustramos cuando no logramos lo que queremos o por lo que estuvimos trabajando mucho, bueno, el yoga también nos da eso que decir, bueno, si no se dio en este momento, es porque quizás el universo dispuso que esto no era lo mejor para mí ahora y tengo que esperar un poco más para que esto suceda, ¿no? Entonces, todas esas enseñanzas, bueno, uno las va aprendiendo porque va reconociendo su espíritu, va conectándose con lo más interno de cada uno. Creo que es ahí cuando ya se produce ese avance, como decías, o sea, muchas personas vienen y, bueno, les pasa esto, ¿no? Que a lo mejor después de la clase les cuesta relajarse, ¿no? O les cuesta, a veces, no me pude relajar, no pude dejar de pensar en ningún minuto. Y es probable que para dejar de pensar o entregarnos a la relajación tengamos que por lo menos tener una práctica de cuatro meses. Claro. Y si a veces ni durmiendo dejamos de pensar, porque hasta de alguna forma se manifiesta el pensamiento, por ejemplo, a través del sueño. Totalmente. Por eso la relajación es parte fundamental también de la práctica que también lo inculcamos desde la infancia, ¿no? Porque ya ellos también tienen la estructura de la clase. Entonces saben que al final está la relajación. Claro. Entonces ya es un poco. Vos muy bien marcabas, volviendo tal vez un poco a la historia, que hace 5.000 años se fue dando aquel primer registro de la práctica de lo que hoy conocemos como el yoga, que también seguramente ha ido avanzando, se ha ido multiplicando la disponibilidad de esta disciplina y sus diferentes formas, pero siempre se orientó hacia la práctica de cualquier edad. Sí, o sea, no totalmente, ¿no? Lo primero que se registra son como a través de dibujos, estatuillas, o sea, son esos los primeros registros que te estoy hablando de 5.000 años. Y en la antigüedad, o por así decirlo, la transmisión del yoga era de maestro a discípulo. No era como ahora, que tenemos un grupo de personas que transmitimos, sino que del maestro a discípulo y así sucesivamente. Con el transcurso de los años se fue ampliando un poco más y ahí empiezan a haber registros o textos escritos que ya tienen, o sea, ya están más cerca de los 500 años antes de Cristo aproximadamente. Y ahí ya empiezan a haber Vedas o Upanishad, que son los textos más antiguos, que hoy en día todavía no está su traducción por completo. Porque la traducción de estos textos sagrados tiene una información que es muy elevada todavía para el ser humano. Entonces, como que, ustedes piensen que vivían, eran, o sea, jovies completamente puros, o sea, conectados con la naturaleza al 100%. A lo mejor, bueno, eran seres humanos como todos, pero eran entregados a eso nada más, ¿no? No estaban contaminados con... Claro, era otro contexto histórico también, hay que tener eso en cuenta. Que ha tenido también sus contras como todo contexto histórico en la humanidad del hombre. Judith, te quería preguntar, por ejemplo, yo soy alumna, ¿no es cierto? Ya llevo unas 5 o 6 meses, ponele que más o menos logro dejar de pensar un ratito o no tanto. Bien, siempre es necesario en reunión y en grupo que yo pueda hacer esto que conlleva el yoga en la respiración, en la meditación, o también lo puedo aplicar en la soledad de mi hogar o en algún momento que yo quiera. No, no, lo podés aplicar tranquilamente en tu casa. O sea, inclusive existe la práctica diaria personal que es como la forma de mantenerse siempre conectado. O sea, es algo importante para poder mantenerse centrado, ¿no? Que hoy por ahí escuchamos mucho, volver al centro, volver al centro. ¿Qué es volver al centro? ¿Cómo hago para...? Pásame que te... ¿Cómo hacer para volver? Bueno, lleva su tiempo. Pero bueno, es eso, ¿no? Volver al eje, volver a uno mismo. O sea, todo esto que te estábamos hablando de respirar, por ahí si te sentís como más atraída con el movimiento, como las sásanas y la respiración están íntimamente relacionadas, la meditación, perdón, la práctica del yoga es una meditación activa. O sea, la idea es que vos puedas ir a la clase y mientras estás en la práctica sueltes los pensamientos. Exacto. ¿No? Qué difícil. Judy... No, digamos, o sea, es momentáneo. Siempre decimos, no es que no vas a pensar, porque somos, o sea, tenemos mente, somos pensamientos. Claro, tal vez no cuestionarlos, sino que solo escuchar lo que te viene a la mente o observar. Claro, sí, no estar, no enroscarte, ¿viste? Yo a veces le digo, no enroscarse en ese pensamiento que viene y te está ahí taladrando y haciendo ruido y vas a decir, bueno, basta, basta, basta. Pero bueno, igual le cuesta y podés tener tu práctica personal una vez que uno ya... O sea, no, no es necesario que tengas una práctica, o sea, que vayas cinco meses, por ahí se te da antes. Claro. Con esto, después de la pandemia, mucha gente empezó a ceder en su casa, porque hoy por hoy tenés muchos tutoriales, tenés acceso a un montón de información. Lo que está bueno en la práctica presencial, que sí es como interesante, es como todos somos energía, ¿no? O sea, tenemos una energía, o sea, somos energía. Entonces, vos te contagiás de la energía del otro, de la energía del lugar, llegás y tu profe te espera con eso, el saumerio, la música, el mat, la mantita para taparte, todas cosas que por ahí vos a lo mejor en tu casa te tenés que arreglar con lo que tenés. Claro. Entonces, ese mimo que recibís ahí, bueno, eso también está bueno. Bueno, las dos cosas están buenas. Y hablando de adultos, ¿no es cierto? Y de las personas que te eligen, ¿verdad?, para tomar este tipo de clases, ¿por qué llegan? ¿Por qué dicen quiero ver y descubrir el yoga, quizás que nunca lo hice? Bueno, hay muchos, o sea, muchos motivos por los cuales llegan. Bueno, el primero, que quizás es como el que más todos relacionan y es como el más rápido, es por lo físico, ¿no? Por dolencias, o por estar muy duros, por estar poco flexibles, ¿no? Hay muchas personas que hacen deporte, entonces, bueno, están, por ahí sí tienen sus músculos muy desarrollados, pero poca flexibilidad, o por quizás personas que están mucho tiempo de sentado y necesitan, movemos mucho la columna, entonces, con ese, como abrir y cerrar, es como que nos permite flexibilizar todo nuestro eje. Y después empieza el tema también de la mente, como hablábamos de poder relajarnos, o estados de angustia, también para salir del estado de angustia, porque al trabajar el plano emocional no es lo mismo que si nosotros vamos a, qué sé yo, a un, no sé, un psicólogo, por ejemplo, que nosotros nos tenemos que abrir, tenemos que hablar. Esto es una práctica interna y trabajamos desde el inconsciente para llegar a la emoción, ¿no es cierto?, desde el movimiento. Entonces, la persona, a pesar de que, o sea, en ese momento uno no sabe, no es que estoy trabajando un trauma o algo que me pasó, estoy movilizando esa energía que quedó en mi cuerpo, estancada, ¿no es cierto?, ese nervio, esa preocupación, que yo a lo mejor pensé que lo había superado y no, bueno, todo eso fue lo que me fue movilizando, ¿no?, otra vez. Entonces, las primeras dos cuestiones son esas y después, bueno, hay gente que quiere practicar porque le gusta, porque ya practicó y quiere buscar un nuevo lugar, porque, bueno, por distintos motivos, pero los principales motivos son casi siempre lo físico y lo mental y de algunas personas también por lo emocional, por lo espiritual, bueno, ya van buscando, a lo mejor quieren mantener una práctica activa para tener ese encuentro con ellos mismos, porque por ahí a su casa por ahí les cuesta, entonces, una vez que se hacen el hábito de la práctica, les gusta, después sí, también esto de la energía, de poder comunicarse, ¿no?, está bueno. Judith, y volviendo a esto de poder hacerlo en casa, ¿qué tips, al menos, brindás que son necesarios para que alguien en su casa al menos intente o si desea, qué sería necesario? Y también otra cuestión, tal vez nos imaginamos que para hacer yoga y toda la cuestión, vos soy bien marcada y me parece necesario resaltar que el simple hecho de hacer esa respiración consciente ya es un aspecto del yoga, de la meditación. Después se le suma, obviamente, todo lo demás, ya sea en profundidad, de lo que te lleve esa respiración o tal vez la expresión corporal como vos bien marcabas o algunas otras expresiones que podamos hacer. Pero algo sencillo, lo mínimo, al menos que alguien que dice, no, estoy alborotado, no tengo tiempo, ¿qué puede hacer en su casa? Bueno, lo primero es buscar un espacio donde puedas estar en calma, ¿no? O sea, alejarte un ratito de los ruidos que uno tiene, no sé, por ejemplo, buscarte si tenés una habitación, si tenés un living, no sé, un lugar donde puedas estar solo, ¿sí? Para que esa práctica sea personal, sin que haya tele prendida ni nada de eso, porque bueno, si querés usar, por ejemplo, algo para ver, puede haber, qué sé yo, buscas, no sé, algo que te guste en internet, puede ser. ¿Recomendás, por ejemplo, las meditaciones guiadas de YouTube? hay muchas meditaciones guiadas por YouTube que están buenas, que se pueden hacer, no te sabría decir con exactitud cuál es ahora en este momento, o sea. Incluso por ahí la que le resulte más cómoda a la persona. Exacto. Pero bueno, buscar un lugar en silencio, tener o un mat, porque si te vas a desplazar, si vas a hacer ejercicio, lo necesitas, o si no tenés acceso a un mat, o en una colchoneta o algo, donde puedas recostarte y hacer las sasanas y no te resbales las posturas. Y para el simple hecho quizás de solo hacer la respiración, ¿es recomendable estar recostado en una cama, en el sillón, estar sentado? Mirá, eso también es muy particular, muy personal. O sea, en la práctica como un poquito más avanzada, nosotros siempre como recomendamos la práctica estando sentados, con la espalda lo más derecha posible, porque en realidad la energía fluye de arriba hacia abajo, desde la coronilla hacia el chakra raíz, o sea, entonces, si nosotros estamos acostados, es limitante, pero también sabemos que si bien porque no podés aguantar la postura y vas a estar incómodo pensando que no, porque pasa que mucha gente no se puede sentar, bueno, podés hacerlo en una silla o podés hacerlo acostado, recomendamos siempre cerrar los ojos porque la vista es como lo que nos pergunto, o sea, estamos todo el tiempo mirando, viendo y eso también trae pensamientos, entonces cerramos nuestros ojos y nos conectamos con la respiración, no el sal, que es la que siempre recomendamos, llevando el aire al abdomen y exhalando y soltando el aire por la nariz, ¿no? Y eso es como una primera instancia innecesaria. Después, bueno, si te gusta podés prender un saumerio, podés prender una velita, podés ponerte una música suave, o sea, hay un montón de otras técnicas que te van como ayudando a relajarte o a tratar de meditar o una meditación guiada, bueno, todas esas cuestiones. Y ahora sí, llegando puntualmente al yoga para las infancias, esto, se empezó a establecer en esta actualidad, porque hoy hablamos quizás de lo que tiene que ver con el ayuno, la comida real, el yoga, y tal vez parece que fuera una moda y sin embargo es retomar aquello que se ha perdido, que lamentablemente hemos perdido en un montón de sentidos. Para las infancias esto se empezó a incorporar actualmente en Venado Tuerto, por ejemplo, desde hace bastante, ahora se ve más. ¿Y cómo surge eso? De la demanda de muchos padres para que sus niños puedan también acceder a esta disciplina o a través de la propuesta que ustedes también hacen, ¿se acercan? Mira, es mutuo, ¿no? Porque primero surge porque muchos padres, bueno, muchas situaciones que se están dando ahora como que trastornos de ansiedad o, bueno, problemas en la respiración, en las posturas, el uso de los teléfonos móviles ocasiona una mala postura o sea, en la parte de la cervical y de la espalda, entonces, bueno, eso es un tema y después, y después también, como el yoga también trabaja las emociones, la autoestima, el reconocerse como uno mismo, el yo soy y un montón de, o sea, es como que fue, creo que mutuo, ¿no? Como vos decías, el yoga cuando comenzó no era, era solamente, se daba para hombres, después empezaron a anexar las mujeres y en India hoy la práctica también es para niños en las escuelas, o sea, se practica, es como acá el deporte del fútbol, bueno, ya se llama lo mismo, o sea, y no tiene que ver con, o sea, con ninguna cuestión, acá se limitó un poco por el tema de la, de que muchas veces el yoga fue tomado como una realización, o como algo que tenía que ver con la religión y en realidad no, no tiene que ver con la religión, es una práctica, una filosofía de vida, trabaja así la parte espiritual, pero desde lo, desde lo emocional, ¿no? Desde el reconocimiento del ser, ¿no? Desde un dogma o algo, o sea, simplemente que es reconocernos, ¿no? Que es lo más importante. ¿Y qué notás vos? Porque me parece fantástico y deseo y seguramente va a ser así que cada vez más niños tengan la posibilidad, ya sea desde un ámbito educativo o por iniciativa propia o que se brinden más espacios desde lo privado o tal vez se asegure como la posibilidad de ir a una clase de fútbol desde el ámbito público, que también esté la posibilidad del yoga para los más pequeños. ¿Qué notás vos en esos procesos, en ese encuentro que siempre también conlleva otra pedagogía quizás porque es otro, entre comillas, el control o forma de llevar adelante la clase que con un adulto. Que el adulto puede estar revolucionado internamente, pero al menos un poquito se va a controlar. En cambio, el niño tiene su acción también de otra manera y radia de otra manera su energía, su actividad. Bueno, eso es lo que pasa normalmente. El adulto casi siempre se queda quieto físicamente pero su mente va todo lo que pensante. En cambio, el niño a lo mejor no tiene tantos pensamientos pero no se puede quedar quieto físicamente y cuesta mucho más. Hay, o sea, lo que en el transcurso de los años lo que puede experimentar sobre todo con niños que ya sé bastante que hacen práctica dentro del colegio que bueno, hay como una constancia es que logran como decir, bueno, reconocer la respiración, reconocer el estado de calma, poder saber que bueno, viene la relajación y nos acostamos y buscamos hacer silencio aunque a veces hay que recalcarlo, saben que es ese momento del silencio. También a veces me sorprendo con los niños para bien porque es como que, no sé, o sea, logran estar totalmente en silencio sentados, o sea, buscando esa conexión con la respiración y vos decís, wow, entonces algo de todo eso te va quedando. A lo mejor después al rato, bueno, están hablando y jugando porque el niño va muy rápido, va muy rápido, no es como el adulto, pero después los papás me cuentan que bueno, que llevan a sus casas lo que aprenden en las clases, lo transmiten, se acuerdan de las canciones o de las posturas, bueno, reconocen la respiración como una forma para calmarse, para volver a su centro, para poder pasar alguna situación y entonces todas esas son las cosas que con el tiempo se van como notando y también esto de de lo que hablamos al principio, el yoga nos permite ser flexibles y ellos también tienen esa flexibilidad y esa flexibilidad nos ayuda la flexibilidad física y la flexibilidad mental a que una situación que nos esté pasando podamos superarla y no detenernos en esa situación y que esa situación como en que nos estanque sino que bueno, salimos de esa situación la reconocemos si necesitamos la trabajamos un poco más pero podemos salir no podemos quedarnos ahí creo que es lo que también es muy importante más allá de lo físico ni hablar con por ahí los tiempos violentos que vivimos hablando de bullying en las escuelas y demás la verdad que es super importante y preguntarte Judith cómo o qué te sucedió a vos qué te generó esto de la docencia con los niños por qué elegiste ir también por ese camino primero fue como una prueba o sea me invitaron a participar y al principio no sabía si resonaba tanto con esto pero bueno después me di cuenta que o sea estar con los niños era como me llenaba como de una energía linda o sea porque de por sí los niños ya tienen una energía hermosa total entonces es como me empecé a dar cuenta que ellos eran tan naturales tan sinceros o sea que esa sinceridad que por ahí al adulto le cuesta un poco más los niños la tienen si le gustó le gustó si no le gustó también le gustó totalmente así sincero 100% y bueno y ya te digo mi hija también estaba como en una edad donde empezaba a incursionar en esto entonces bueno una cosa fue llevando a la otra y así terminé pero bueno siento satisfacción hoy o sea estoy en una etapa donde quiero compartir un poco más todo esto que ya he estado acumulando toda esta información que he estado acumulando en todos estos años porque cuando uno se prepara para el niño tiene que tener muchas herramientas total no solamente no nos sirve como el adulto la asera la postura la respiración no tenemos que tener muchas más herramientas porque los niños aparte que se acuerdan de todo y quieren cosas nuevas todo el tiempo entonces es como que uno va indagando buscando buscando información o sea estás todo el tiempo capacitándote y con ellos también estás aprendiendo porque porque a los que hoy les gustó mañana no salen Judith y en este caso aprovechar para preguntarte y extender la invitación si estás brindando también clases para yoga por fuera de este ámbito institucional educativo si por ahí pueden acceder a algún otro espacio para tomar las clases de yoga con vos mira en este momento estoy dando para niños en el Hortondo ajá mira porque estamos expandiendo un poquito la semillita acá en Menado Tuerto no estoy dando clases particulares para niños en este momento ahora pero bueno tengo proyectos o hacerlo quizás hay un grupo de padres o de una familia que hay varios niños y te llega la invitación del proyecto si puede ser por cuestiones de horario y bueno también como estudiando adulto y otras cuestiones estoy media limitada de adulto si estás dando de adulto sí estudiando lo que sí estamos haciendo en este momento es una formación para quienes quieran prepararse para ser profesores o bueno nosotros le decimos formadores es una formación para poder dar clase a niños con toda esta información que bueno como ya estuvimos como juntando en el transcurso de los años de experiencia o sea no es más que eso y bueno y es una posibilidad para que otras personas también puedan dar estas clases porque queremos brindar herramientas y en este caso preguntarte si hay alguna red social donde tal vez elegís para ir compartiendo diferentes herramientas o tips de yoga si es que lo tomás así en las redes sociales o tal vez no sí tengo mi red social es ayuda.yoga es bueno el nombre que le puse ahora porque mi apellido es muy largo entonces no cambié y ahí voy compartiendo las actividades que vamos realizando y también los beneficios de la práctica tanto para niños como para adultos y otras actividades que también realizo extra y cuando hablamos de yoga para infancia o sea para niños ¿en qué edad desde qué edad y hasta qué edad se comprende que un niño puede tomar la clase de yoga? mira no hay no hay una edad limit o sea no hay una edad de inicio depende mucho de cada niño o sea hay niños que ya tienen dos o tres años y ya están muy preparados para hacer la práctica dentro de la niñez dentro de la infancia cuando es en un lugar particular como en el caso de de niños pequeños sí lo ideal es que tengan de tres a cuatro años para iniciarse bien o sea como porque ya tienen mayor independencia para el tema de ir al baño y un montón de otras cuestiones que por ahí si son muy pequeños no es que no se pueda pero en ese caso ya tendría que ser con la asistencia de otra persona que pueda acompañarlos por si necesitan algo o sea todo depende mucho de no quiere decir que por eso no quiere decir que no se pueda sino que lo recomendado y cuando es en el caso de niños pequeños la duración tiene que ser menor no puede ser de una hora o 45 minutos quizás 20 minutos que también la atención es menor o sea es de menos tiempo entonces o bueno o combinar con otra actividad no es cierto como para poder tener si no es como que se torna muy diferente lo que necesita un niño de dos o tres años de lo que necesita un niño de seis a siete años como que son y no estamos hablando de mucha diferencia de edad pero ya son dos cuestiones distintas y lo mismo pasa cuando son pre-adolescentes y así hay muchos profes acá me he notado hay otras profesoras de yoga para niños que tienen grupos por edades también y está bueno entonces uno va con un grupo o otro o sea trabajando diversos temas o diversas cuestiones y está bueno porque también son otros momentos de la niñez no es cierto como que necesitan otro apoyo queda mucho por hablar por supuesto así que queda la invitación extendida para próxima ocasión y también para Juliana agradecemos su predisposición que ya la vamos a tener de algún modo lo vamos a lograr y gracias por traer toda esta información por tu tiempo y por traernos también esta energía de alguna manera bueno cuando quieran no hay problema muchas gracias por invitarme gracias un placer conocerte así pasaba en este caso Judith hablándonos el objetivo era la yoga para las infancias para los niños pero en fin